Más fuerte Entre mis brazos mirándote a los ojos Yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor La vida caprichosa nos puso frente a frente El hundiendo en nuestro pecho la ojera de un querer Mas hoy la misma vida nos manda separar El sueño de que no saben no puede ser Bailemos como antes cariños Abrazados y músicos sonando entre los dos Bailemos que no vean tus pupilas Ni una lágrima mordida Ni una sombra ni un dolor Bailemos que después ya sin tus ojos De que arrancara un dolor Por mi amor y por tu amor Si el hombre estarás en mi detreno Todo el estrella del cielo Frencida en mi corazón Hoy intentes revelarte Lo vuestro es imposible Un sueño irreversible Que nunca floreció Que importa que nos una un grito sentimiento Y enciéndalo en casa No hablan torta del amor Que tengas mucha suerte Que Dios no te abandone Yo sé que aquí me esperaba Ese es la soledad Y en mi corazón Que el sueño me perdone El tanto ya termina Y no salgamos al mar Guadilemos que después ya sin tus ojos Con ella renuncia y un mar rojo Con mi amor y todo el amor Y el hombre estará sentido en el cielo Con ella en el cielo En mi corazón ¡Bravo! ¡Que tengan estos nombres, amigos! Y Cael Adalino Y Cristian Quevedo Ya son amigos de la Milonga del Centro Por lo tanto son amigos de todos ustedes Bueno, vamos con la segunda ¡Adentro!